Desolado Me encontraba En el valle De la muerte Olvidado Y abandonado Sin consuelo Sin esperanzas Encontré A quien no buscaba Me ama A quien no cono sea El mensaje En el viento Ha viajado Desde la colina Es ahora En esta vida 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 Para mí Veo esa flor Oh Oh Ha sido sembrada Para mí Para mí Una flor Una flor Que sopla vida En esta vida En mi corazón En la colina Alzar Alzaré mi voz Mi canción En la colina Veo esa flor En la colina Hora Dumb En la colina iza